Y hablando de informar, ¿quién creen que en este momento se debe de estar dando los azotones de su vida? Lorencito Córdoba. Ya tenía rato que no hablábamos de él. ¿Qué pasó? La Contraloría del Instituto Nacional Electoral está denunciando irregularidades en el periodo de Lorenzo Córdoba por 400 millones de pesos. Luis Osvaldo Peralta Rivera, que es el titular del órgano interno de control del INE, denunció ante la Cámara de Diputados que durante la administración de Lorenzo Córdoba, la Contraloría detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos. Y esta no es la primera vez el órgano interno de control había ya denunciado a Lorenzo Córdoba durante su administración, durante ese periodo de varias irregularidades. Durante una reunión con la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, el Contralor advirtió por lo anterior que existen diversas denuncias en curso contra los más altos funcionarios. O sea, se sé en contra los más altos funcionarios del INE, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, qué sé yo, el propio exsecretario técnico por el que hasta lloraron cuando lo sacaron, si se acuerdan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente Lorenzo Córdoba ya salió a decir que esto es una persecución política, o sea, sáquenme el meme de la vieja confiable. Es más, Anita, yo sé que me estás viendo, le voy a pedir que me haga el meme de la vieja confiable. Literal, es a la bob esponja con su maletita, la vieja confiable en texto, persecución política. ¿Qué qué? ¿Qué te investigan? Persecución política. Es la vieja confiable. Pero aquí se trata de un diputado del PRI, que es Pablo Ángulo Briseño, el que destacó que esto sería por el arrendamiento de vehículos ocurridos durante la administración pasada de Lorenzo Córdoba. Desconoce si está incluido o no en la indagatoria, pero dice que sí va a haber altos funcionarios involucrados. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado PRIista, para que usted no, que no le vengan y que no le cuenten, porque, pues sí, hay investigaciones por cuatrocientos millones de pesitos. Bueno, habla del contralor del Instituto Nacional Electoral, habla de un arrendamiento por más de mil millones de pesos de vehículos de la administración pasada del INE, donde se detectaron irregularidades muy claras, muy contundentes, donde ya hay las sanciones respectivas y donde también están los juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Esperemos que se resuelva. Ya habló de varias irregularidades que estaremos compartiendo también, si lo permiten, en un boletín de prensa, pero sí hay irregularidades de la administración anterior y está realizando las auditorías también a la administración presente. Lo que le hemos pedido a las diputadas y diputados es que sin ningún tipo de sesgo cuide el buen desempeño del Instituto Nacional Electoral. Se habla en un aproximado, se habló de cuatrocientos millones de pesos de la gestión anterior del INE, que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitación de los funcionarios hasta por diez años, si es una sanción administrativa grave. Y también tenemos conocimiento, porque lo expresó el titular del INE, que ha presentado denuncias contra exfuncionarios del INE ante la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General de Anticorrupción. ¿Incluye a Lorenzo Cordero? No lo sabemos. Mantuvo un tema de secrecía, no lo sabemos, no lo podemos afirmar, pero habló de los más altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Los más altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de un aproximado de cuatrocientos millones de pesos que la gestión de Lorenzo Córdoba no solamente no transparentó y que fue opaco, sino que se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones pueden ser desde la inhabilitación de funcionarios hasta por diez años. Y eso, además, estamos hablando que podría darse sanciones administrativas graves. No sabe si está Lorenzo Córdoba, no tiene idea, pero Lorenzo Córdoba sí ya mencionó que esto es una persecución política. ¿Por qué, Lorenzo? Si tú nada, el que nada debe, nada teme, hermano. Eso es algo que ya debieses de saber a estas alturas, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué os preocupáis? A ver, Lorenzo, esto es muy sencillo. Si tú sabes en dónde están esos cuatrocientos millones, pues de una vez di dónde están esos cuatrocientos millones. Y qué maravilla, asunto resuelto. Si no sabes si te perdieron, si te los gastaste en arrendamientos, en coches. ¿Papá qué tantos coches, por cierto? ¿Papá qué tanto arrendamiento de vehículos? O sea, qué era de a coche por persona o cómo está la cosa. O sea, sí sabemos que hay un tema con los arrendamientos del instituto. Esto lo sabemos desde hace un muy, muy buen rato. Porque, por cierto, se acordarán de estas famosísimas motos Harvey Davidson que salieron en las redes, que fue viral en las redes sociales, que uno preguntaba, oiga, ¿y esas como para? Nada más ahí, ¿como para qué? Es como una de estas grandes dudas que uno siempre va a tener. Ahora, Lorenzo Córdoba sí ha dado como estos grandes posicionamientos respecto a su situación. Él dice en más de una ocasión que la democracia está en peligro. Lorenzo Córdoba ha dicho que la democracia está en peligro, en un flagrante peligro, dice según Lorenzo Córdoba, y que ahora a los mexicanos nos toca salir a defender al Instituto Nacional Electoral. De hecho, hay un video que me gustaría ponerles de Lorenzo Córdoba, que es más o menos reciente, donde sale hablando de las palabras, las palabras que Lorenzo Córdoba no se deberían de decir, o de un lenguaje elevado. Acusa a la mañanera de ser un lenguaje, que hay una nueva lengua, que no se debe de decir mañaneras, que se dice conferencia matutina. O sea, Lorenzo Córdoba está más preocupado por cómo decimos mañanera o conferencia matutina que por transparentar 400 millones de pesos de su administración en el Instituto Nacional Electoral. Está más preocupado porque usemos correctamente el lenguaje, by the way, pero no está preocupado por los 400 millones que no se encuentran, por un masivo arrendamiento en el instituto. Yo tengo varias dudas con respecto a Lorenzo Córdoba. Habrá que ver eventualmente el que si llega a decir algo, que tampoco creo, porque sí, algo que sí sabemos es que Lorenzo Córdoba no es el tipo más transparente en la historia. Sobre todo quiero recordarles que sí, pues Lorenzo Córdoba siempre, siempre se ha mantenido pues bastante, bastante callado en torno a lo que debería, debería de decir, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!